Un menor de edad identificado como Juan fue detenido por el personal de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón luego de que presuntamente ingresó a robar un domicilio de la colonia Provitec, zona que fue desalojada hace unos días por una inundación. Los hechos se registraron cerca de las 2 de la mañana de este miércoles en una finca ubicada sobre la calle Alfred Nobel. Los agentes policíacos realizaban un rondín de vigilancia por la zona cuando observaron al individuo saliendo de la casa con dos maletas. Al percatarse de la presencia de los oficiales, soltó lo que llevaba en sus manos y comenzó a correr, por lo que se generó una persecución que concluyó metros adelante. Al revisar el contenido del equipaje, se localizaron diversos objetos de valor, entre ellos una pantalla de 32 pulgadas, una bocina multifuncional, un micrófono y una plancha para ropa. Por lo anterior, se procedió a su detención y posterior traslado al Centro de Detención Temporal del Tribunal de Justicia Municipal, donde fue puesto a disposición del agente investigador del Ministerio Público Especializado en Adolescentes, el cual se encargará de definir su situación jurídica en las próximas horas.